Uno trató de promocionar, por ahí los vecinos a veces, es como que siguen a veces confundidos y quieren proponer cosas puntuales, un cordón cunete en una cuadra, en la otra, y bueno, vos le tenés que explicar que eso no va, que esto es en conjunto para todo el conjunto del barrio. De repente el barrio del sector oeste es muy amplio, muy grande, entonces como que quizá habría que dividirlo en una etapa más, pero bueno, creo que todos los años se va a ir mejorando y nosotros seguimos apostando. El año pasado hicimos la puerta en valor de la plaza, de ese terreno que estaba en la punta del cementerio y hoy seguimos con toda la puesta en valor de ese sector que creemos que es algo que nos identifica todo el sector oeste. Bueno, de acá de Río Cuarto vengo a presentar la propuesta de Ecoladrillos Río Cuarto, que es una comunidad que se dedica a hacer Ecoladrillos, mirá, acá tengo fotos, que hemos hecho proyectos el año pasado de construcción y es una propuesta educadora por el medio ambiente que tanto necesita que nos preocupe un poco. ¿Pueden tratar de ponerlo en un sector específico o para toda la ciudad? Para toda la ciudad... ¿Señar a hacer Ecoladrillos? No, que se hagan obras con Ecoladrillos en espacios públicos y también se va a dar intervención a, por ejemplo, a las terminaciones con mosaiquismo, murales, o sea que va a poder tener inclusión otras instituciones educativas también en este proyecto. ¿Ya lo presentó o todavía? Estoy esperando en pocos minutos, espero que lo reciban, lo acepten y bueno, esperamos a todos que nos apoyen porque esto va a ser para toda la ciudad de Río Cuarto. Nosotros somos el sector sur y vamos a presentar el presupuesto de un espacio familiar, recreativo, saludable, que tenga un terreno de 130 metros por 80 de ancho. Y hoy en día es un sitio valdío, por eso vamos a tratar de hacer como un estilo, que sea, recreativo para la familia, para la gente, para todos, para los chicos, todo eso. ¿Muy ilusionado con que sea votado? Sí, Dios quiera, ojalá que sea viable para poder ser votado después, porque primero tiene que ser viable para ser votado, pero creo que sí, estamos con esa expectativa. ¿Estaba haciendo la capacitación y demás? Sí, hicimos todas las capacitaciones, ya estuvimos, el año pasado nosotros ya estuvimos en esto, entramos también y volvemos este año nuevo.